WhatsApp sigue presentando problemas. En los últimos días, la aplicación de mensajería rápida no solo mostraba Zoom en su cámara, sino que además se ha podido informar de parte de aquellos que tienen un dispositivo Android que no es posible actualizar la aplicación y que nos aparece por lo general la descarga fallida. Sin embargo, ahora se ha descubierto otro problema. Se trata de una herramienta muy utilizada por varios usuarios y esta muchas veces nos permite descargar lo que vendría a ser las fotos o videos que nos envían nuestros contactos. ¿Cómo lo soluciono? Hola, mi nombre es Robert y hoy te mostraré cómo solucionar la descarga de imágenes y videos para evitar la tan famosa descarga fallida en WhatsApp. Si has utilizado una serie de trucos para poder descargar una imagen de WhatsApp que te enviaron ya sea a tus amigos, tus familiares, tu pareja o contactos de trabajo, muchas veces esto tiene que ver con algunas funciones que se encuentran ocultas en WhatsApp, específicamente en la carpeta de ajustes. Si te apareció, al momento de pinchar sobre una foto o un video, descarga fallida, inténtelo más tarde en WhatsApp, entonces debes de aplicar estos simples pasos para poder solucionarlo de manera efectiva. Recuerda que WhatsApp ya también está dejando de actualizarse en algunos dispositivos no compatibles, específicamente con aquellos que tienen Android 4.0.2 hacia abajo. Lo que vamos a hacer es bastante fácil, vamos a las aplicaciones en ajustes y ahí nos dirigimos a WhatsApp. Luego ingresamos en el panel de control de la misma información de WhatsApp y ponemos en Wi-Fi y datos. En esa opción aparecerá datos en segundo plano totalmente desactivada, es por esta razón por la que no puedes descargar las imágenes. Simplemente activala y también activa el uso sin restricción de datos. De esta forma, WhatsApp al momento de que recibas una foto se descargará de manera automática y sin que estés reenviando la imagen constantemente, eso pidiéndolo otra vez. Si esto no funciona, lo único que tienes que hacer es remandarte o reenviarte esa foto que te han mandado, o que te han enviado tus amigos y luego intenta volver a abrir la imagen en mención. De esta forma ya habremos solucionado el problema más frecuente que existe en WhatsApp, que es la de descarga fallida de videos e imágenes que te envían tus amigos de manera constante, como por ejemplo los memes de Chips. Recuerda que también debes chequear si es que tienes una nueva actualización de WhatsApp en Google Play, o también borrar la carpeta del estado de caché de WhatsApp, o chequear si es que tu celular todavía cuenta con almacenamiento interno para que pueda administrar todas las fotos y videos que recibes por la app. Si te gustó este truco de cómo solucionar la descarga fallida de imágenes y videos de WhatsApp, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo, y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.